Que pasaríño es que Que no hay falsa niña Que pasaríño es que Que no hay falsa niña Como un rico pede un pechín Como un asas perdiñe a dar Como un rico pede un pechín Cómo un asas perdiñe a dar Yo soy Mernovo Trabajo en la China Yo soy Mernovo Trabajo en la China Cuando voy a pasear con mi amor de caro Yo soy Mernovo Trabajo en la China Cuando voy a pasear con mi amor de caro Yo soy Mernovo Trabajo en la China No a la noche duro me he 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 Y ara noche duro duro leitino De mañana solo bebo esta fe momo Hacahacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac La mi amable y el pareda Traz la cara enfariada Los beijitos saben mafón Pues yo no quiero comer, va a estar Los beijitos saben mafón Pues yo no quiero comer, va a estar ¡Aye! ¡Vaile María, tres casas dulce! ¡Vaile María! ¡Vaile María! ¡Vaile María, tres casas dulce! 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 La filosofía de Dereza ¡Gracias!